¿Quiere salir en cámaras a usted? Ahí le va ¿Por qué le tiene miedo la cámara? ¿Por qué andas agresivo? ¿Ah? Dígame, ¿por qué anda agresivo? Si no era así ¿Usted no era así? Sí, no era así Cuando vino aquí venía bien humilde Sí, ¿por qué anda agresivo ahora? Mire, le eché agua, ya no tiene ahí ¿Usted cree que está barata el agua? Ya va a ver No sé por qué anda bien agresivo este patío Ganso Yo creo que es que le ha agarrado la... A lo mejor es hembra y cree que hoy es un macho Bueno, la verdad es que ando haciendo aquí algo especial Vamos aquí Este... Cortando... Me asustó este güey Que picotea duro Andamos aquí haciendo unos videos Ando limpiando acá Si ven Miren este árbol Este matita es de... De dientes de Lillón Miren qué bonita está Chula, ¿eh? Camaña Grandísima Aquí hay otras armas viviendas Pero ando limpiando aquí porque Aquí tengo mi máquina de... Procesadora de agua Y... Como aquel animalito que está allá El ganso Hace mucho pupú Entonces se viene el agua para acá Y toda esa hierba verde que ustedes miran ahí Y es porque él Es materia orgánica Y entonces aquí hago mi propio mulch Aquí atrás de la casa Y... Y todo esto Que voy echando allá donde tengo unas matitas de... Miren Hay en un animalío Ahorita en primavera Cerca del verano Ya no hay mucho animalito Para acá Pero uno se pone mal de la garganta Porque todos los árboles están en... Floreando Qué chingo de polen Y entonces miren esta mata cómo va Bien verdecita Porque por aquí pasa la... La caca del... Del este, güey De ese ganso que está ahí Y miren los dientillos de león Están bien chiquillos acá Pero allá están bien grandes Entonces lo que ando haciendo yo Es que aquí el... Mulch Lo voy a echar aquí Miren la mata de Huizquil Cómo va De pataste De chayote México de chayote En El Salvador Es Huizquil Y en mi país Honduras es pataste Ese es un pataste Y aquí tenemos la... No sé... Ya ni me acuerdo cómo se llama Pero está muy bonita esta Ahí tengo una patita de... De ese también Tengo que andar con cuidado Porque este... Se me viene encima y me picote ya Me deja morado todo El chiquirín Aquí miren Tengo otras matitas Acá De Huizquil Miren cómo van Entonces aquel... Aquel mulch Que estoy recogiendo allá Lo guatré para acá Y toda el agua que le cambio al pato Entonces la he hecho ahí Para que... Miren qué bonita Está bien verdecita Bien chula Y ese es un Huizquil negro Del morado Verde, verde Y allá está mi amigo El ganso Que está así calando Pero no sé por qué Ando allá agresivo Antes no estaba así Pero bueno Eso es lo que pasa Aquí en mi casita Ahorita Todo está floreando Y bueno Nomás les quería mostrar Que ando haciendo Mi propio mulch Mulch El propio abondo orgánico Todos estos patastes Que se crían aquí Son de abondo orgánico Cálida Muy cálida La vez pasada Hicieron muchos 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 Nacieron como unos Bueno Muchos Muchos Mucho Huizquil Miren ahí está el gancito Ese gancito es malo Bueno amigos Ahí está Un video más Miren